muy buenas a todos gente que tal como estáis hoy cripto equipo bienvenidos a un nuevo vídeo bueno señores hoy os traigo un vídeo de cripto noticias volvemos con cripto noticias esta vez que ha pasado binance binance el exchange número uno de todo el planeta acaba de llegar a las costas de españa para quedarse nada más y nada menos que ha cogido binance y le ha pedido información al banco de aquí de españa banco central español o como coño se llame no acuerdo cómo se llamaba tío ahora mismo no me viene a la mente pero el caso es que seguramente regulen bastante el tema de binance no sé cómo lo van a hacer no sé qué tanto nos va a afectar a los que tenemos inversiones sé que hay mucha gente que se está yendo de binance por este mismo motivo porque no quiere que le regulen nada porque prefieren el anonimato y ya está obviamente va a empezar a dar información de cuánto dinero vosotros tenéis metidos en vuestra cartera de bailes lógicamente al banco de españa para el tema de impuestos para todo el tema de que nadie pueda evadir impuestos supongo que será a mí no me parece hasta el punto de tan mal porque obviamente la adopción tiene que ir llegando y con la adopción sí o sí van a acabar regulando muchas cosas así que bueno aún todos está por ver el mercado está ahí no tiene pinta de que se vaya a acabar en mañana así que vamos a holdear con cojones a ver qué pasa y a ver cómo afecta en la regulación que le meterá españa a balance para que pueda montar aquí su sucursal de momento pues nada ya estaría explicado todo mucha gente está huyendo de binance mucha gente que supongo que serán estafadores y otras personas que no puedan decir pues mira este dinero ha venido legalmente en mavenido en criptomonedas de esta manera supongo que será gente que ha conseguido el dinero de una forma distinta y han intentado que estar en el anonimato lo máximo posible se están acompañando muchos de binance al menos aquí en españa pero oye se irán muchos y vendrán otros muchos todos está por ver aún todo está en el aire así que pues nada cripto noticias cripto cubo cripto cubo nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo